Hola gente, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video que había subido de cómo apostar en Argentina. En este video explicaba cómo depositar en 1XBet y en este video voy a explicar cómo retirar el dinero de sus apuestas. Como pueden haber visto en el video anterior, también explicaba algunas cosas a tener en cuenta en el caso de hacer apuestas desde Argentina. En el resto de los países no sé si hay algún tipo de restricción o demás. Bueno, como pueden ver yo acá ya hice algunas apuestas, ya tengo 3.382. Ya cumplí con los términos y condiciones que especifica 1XBet que también había explicado en el video anterior. Si no viste ese video, bueno, en ese video explico cómo depositar el dinero y en este video voy a explicar paso a paso cómo retirar el dinero hasta su cuenta de banco. Sí o sí, cabe recordar que tienen que haber depositado y tienen que retirar con el mismo método. Así, bueno, no hay ningún tipo de problema y cumplimos con los términos y condiciones de 1XBet. Si depositaron con tarjetas de crédito o de débito tienen que retirar con eso. En el caso de Argentina eso no está permitido por normativas del Banco Central, así que no van a poder hacerlo, bueno, si lo hicieron, si depositaron con esos métodos. Para eso tienen que comunicarse con el soporte y pedirles que le habiliten otro método para poder retirarse. Pero eso ya es ajeno a lo que yo explico acá y aquellas personas que hayan hecho eso, bueno, en algún momento haré un video para ayudar a aquellas personas. En este video, bueno, vamos a explicar cómo retirar. Ya habíamos depositado con 1XBet, ya tengo algunas ganancias. No voy a sacar todo el dinero, pero voy a explicar cómo retirar. Si tienen la página web así como la estoy usando yo ahora, la pueden seguir usando y si no pueden descargar la aplicación de 1XBet. Yo ya la tengo descargada, pero acá abajo está, bueno, la aplicación de 1XBet. Y la pueden descargar tanto como para iOS como para Android. Seleccionan, bueno, su sistema operativo y la descargan. Yo ya la tengo descargada, así que voy a seguir desde la aplicación. Una vez que estamos en la aplicación, en este caso, bueno, acá está... No hace falta, no es necesario tener una aplicación, pero para mí es más cómodo. Ya está el dinero ahí. Lo que voy a hacer es ir a los ajustes. Y acá en ajustes hay que apretar el botón de extraer. Acá en este botón de extraer nos van a aparecer los métodos que están disponibles para extracción. Y acá recuerden que tienen que extraer con el mismo método que depositaron. Yo deposité con XRP, así que vamos a extraer con XRP. Vamos a seleccionar la opción XRP. Vamos a dar a Confirmarts. Y acá vamos a poner cuánto queremos extraer. Tengan en cuenta que ese es el máximo y también tienen un mínimo de extracción. Serían 418 pesos el mínimo. Casi 41.800.000 el máximo. Bueno, ese es el máximo por día. En el caso de que si tienen, por alguna razón, llegan a ganar más dinero que ese, por día van a poder extraer eso. Nos pide la dirección a donde vamos a depositar y, bueno, obviamente, repeat message o etiqueta o destination tag o demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Bitso. Y en nuestra cuenta de Bitso vamos a buscar esa dirección de XRP. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que apretar el botón que dice Depositar. Tenemos que buscar la opción que dice Cripto. Y acá buscar XRP. Suele estar al final, así que buscamos XRP. Y nos va a dar la dirección y el destination tag. Copiamos las dos cosas y las vamos a pegar. Acá, en este caso, yo copié al final el REPL message y en el portapapeles me queda la dirección. Le vamos a dar a confirmar. Bueno, ahí primero voy a introducir. Yo voy a retirar 1500 pesos. Le voy a dar a confirmar. Y acá me van a enviar un código por SMS para poder autorizar la retirada de fondos. Lo voy a introducir y ya regreso. Bueno, ya introducí el código. Me dice la solicitud fue realizada con éxito. Le voy a dar a OK. Y acá tenemos que esperar que revisen nuestra solicitud. Recuerden que si no cumplieron con los términos y condiciones, ya sean los de haber apostado la totalidad del dinero o el equivalente a lo que vayan a retirar. En este caso, yo retiro la mitad más o menos. Entonces tendría que haber apostado la mitad del dinero que ingresé para poder hacer este retiro. Y tienen que retirar con el mismo método con el que depositaron. Estos son los dos términos más importantes a seguir. En este caso, ya está aprobado. Y me dice, espera recibir el estado final del sistema de pago. Bueno, está en proceso, pero está aprobado. Todavía no se hizo, pero ya se va a hacer. Lo único que resta hacer, bueno, ahí me pueden ver, como pueden ver, ya me llegó la interpretación de Bitso. Y acá, bueno, ya me llegó en XRP la cantidad que yo ahí hago. Más o menos, o sea, porque perdemos, por la diferencia de precio, perdemos algunos pesos, pero no es tan importante. En este caso son 70 pesos. No es prácticamente nada. Le damos a dar a comprar barra vender. Una vez seleccionada la moneda Ripple, acá abajo vamos a poner comprar barra vender. Y invertimos que XRP queda de la izquierda. Y el saldo que vamos a convertir, en este caso pesos argentinos, queda hacia la derecha. Ponemos el máximo, nos dice cuánto nos va a llegar después de la comisión, porque te quita menos del 1% por comisión, Bitso, perdón. Le vamos a dar a confirmar. Ahí no podemos ver que es 0.98 lo que nos quita. Y le vamos a dar a confirmar. Eso sería todo. Una vez que ya tengamos los pesos, si los queremos transferir hacia una cuenta bancaria, ya sea una cuenta a su nombre o una cuenta a nombre de otra persona, ponemos ir a Mears. Y una vez acá, tenemos que apretar el botón enviar. En enviar vamos a poner transferencia bancaria. Ponemos todo lo que queremos enviar. Y ingresamos el CBU o alias. Yo voy a poner mi CBU ahora mismo. Perdón si esto está desenfocado, no quiero revelar mis datos. Le voy a dar a confirmar. Transfiero 1.411 pesos. Me dice que, bueno, el alias no existe. Voy a buscar el alias mini. Aparentemente ahí estaría todo bien. Le voy a dar a confirmar. Escaneo mi huella dactilar y listo. Ya fue realizado con éxito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a mi cuenta del Banco Santander, que es donde hice el depósito. Y una vez acá, voy a buscar el comprobante de pago. Efectivamente, ahí me llegó, por transferencia del mismo titular, 1.411 pesos. Y eso ya sería todo. En el caso de que quieran sacar estos billetes, ya supongo que saben cómo hacerlo. Es yendo al cajero automático y sacándolo desde ahí o usarlo con su tarjeta de crédito. Y eso sería todo. En menos de 10 minutos, mucho menos de 10 minutos, retiramos el dinero de las apuestas ganadas. En este caso, yo no retire todo, pero pueden retirar. Ya vieron el límite máximo, hasta 41 millones por día. Así que, bueno, espero que les haya servido el video. Si les sirvió, compártanlo, denle like y suscríbanse, que me ayudan muchísimo. Y me ayudaría a mucha gente a que les llegue esta información, que seguramente mucha gente está angustiada porque no sabe cómo depositar. O cómo retirar el dinero y prácticamente lo toma como perdido. Y este es el método más fácil y más seguro para hacerlo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima y muchas gracias por ver.